La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes dispuso el cierre para la extracción de mariscos en Seno Otway al detectarse altos niveles de veneno paralizante de los mariscos. De esta manera, se prohíbe el transporte, procesamiento, tenencia, comercialización, distribución, venta y consumo de productos susceptibles entre las líneas rectas que se forman entre Punta Harvey en el continente y Punta Pedregosa en Isla Riesco y la línea recta que se forma entre Caleta Real en el continente y el punto en la coordenada latitud 53. Este cierre amplía el sector cerrado el día viernes, que fue el canal Fitzroy. Este nuevo cierre incluye el canal Fitzroy y la totalidad del Seno Otway. Este cierre se produce por encontrar veneno paralizante en niveles muy altos respecto a lo que dice la normativa vigente como apto para el consumo humano. Hay que recordar a la población que la marea roja es un fenómeno que está en la región, está presente, es un fenómeno biológico, que puede subir, bajar en diferentes sectores que se encuentren abiertos, por lo tanto es importante siempre solicitar el informe de análisis del laboratorio de marea roja de la Seremia de Salud, que es la única forma de consumir mariscos seguros. De igual forma, la recomendación es siempre comprar productos de locales autorizados, extraer de áreas abiertas y aun cuando este provenga de áreas abiertas, el análisis es obligatorio. Desde el año 1972 a la fecha se han producido 341 intoxicados, de los cuales 23 han fallecido. De ahí la importancia de la prevención y el respeto de la normativa.